La productora digital Playground ha sido la encargada de rodar esta pieza audiovisual que más que una película es un capítulo, el primero de una serie de episodios relacionados con Han Solo, este joven contrabandista galáctico que en la parodia de cine de adultos está encarnado por Robby Echo. Las prestigiosas actrices Valentina Napi y Athena Palomino completan el elenco de protagonista de la cinta, titulada Han Solo, un título bastante explícito, lo contrario que el trailer, claro, por razones evidentes de censura.